Hola, estamos acá con Magda King, a quien conocí hace un día, acá en Bale, en Antlers, en Bale, en Colorado, en Estados Unidos, y la verdad que la razón por la cual quiero entrevistar y presentarles a Magda es porque me inspiró, porque es una mujer que es una mujer con todas las letras mayúsculas, que ha vencido un montón de barreras en su vida y que está floreciendo junto con su familia y junto con todo lo que ha creado a nivel profesional, que es increíble. Yo soy huésped de su hotel, acá, de su aparte hotel, y realmente es increíble la sensación de hogar que Magda crea para todos nosotros, para que disfrutemos de las vacaciones. Así que voy a empezar preguntándote, Magda, porque ella me contó que fue muy difícil llegar a este momento. Ella es gerente general acá de este aparte, pero cuando vino la historia fue muy distinta. Contame un poco cómo llegaste y cómo estás ahora. Claro. Entonces, bien, hola, soy Magda, mucho gusto a todos. Le decía a Denise esta mañana, y voy a ver a la cámara, que me lo tiene, no sé. Sí, me voy a la cámara. Mira a la cámara, ya. Le decía a Denise esta mañana que donde estoy es muy difícil. Yo llegué acá a Estados Unidos hace 13 años. Un poco de background, yo estudié en la Universidad de Guayaquil, la Universidad Católica de Guayaquil. Luego estoy en la Universidad de Buenos Aires, luego tuve la oportunidad de trabajar en Suiza, estuve en Suiza un tiempo. Luego vine acá, hablo varios idiomas. Como cinco idiomas, ¿sabes? Y manejé un montón de negocios en todos lados del mundo. Ahora, contale cuando llegue hasta acá, ¿qué pasó? Claro. Y cuando llegué aquí, todo el mundo decía, porque por supuesto quería empezar a trabajar y tal, y todo el mundo decía, ¿qué es lo máximo? Serías un excelente housekeeper, ama de llaves, mucama. Y yo decía, claro, claro que puedo ser un excelente housekeeper, ama de llaves, pero estoy preparada para más. Y la verdad es que fue un poco decepcionante que nadie me diera ninguna oportunidad. Entonces, fue muy duro, porque me tocó, primero y principal, como que reforzarme a mí misma, quién soy yo, y no dejarme definir por cómo luzco. Porque efectivamente, o sea, me dicen housekeeper y digo, sí, puede ser que parezca housekeeper, porque en Estados Unidos el estereotipo de housekeeping es ser latino. Pero soy mucho más, muchísimo más que solamente una persona que pueda hacer limpieza. Y ojo, no estoy diciendo nada en contra de personas que hacen limpieza, es un trabajo espectacular. Pero puedo hacer más, podía hacer mucho más. Entonces, decidí tomar un paso atrás. Decidí decir, bueno, voy a ser, quería ser solamente manager de alguna cosa. Y mi primer título aquí fue conference services manager, que básicamente era lavar platos, honestamente. Pero quería el título de manager. Pero el título de la tarea y te dio pie para seguir y avanzar también. Exactamente. Entonces, me tocó hacer muchísimas cosas y bajar top, top notch, pero cualquier cantidad. Pero no me arrepiento, porque... Pero, ¿cómo subiste? ¿Qué te hizo? O sea, ¿qué fue tu trabajo? ¿Qué fue demostrando lo buena que eras? ¿Cómo fuiste como escalando y llegando a poder estar en el lugar que estás, donde llegas un montón de oportunidades, además para un montón de personas? Que eso es lo más lindo que a mí me llamó tanto al corazón. Yo creo que lo que hice fue no tener miedo a hacer de todo. Me dediqué y es verdad, aprendí algo acá. Aprendí que no me iba a molestar que me tomen ventaja. Porque es verdad, era conference services manager y tenía que hacer, lavar platos o preparar una reunión. Pero, por ejemplo, mis otros compañeros no querían hacer el trabajo de venta, por ejemplo, cerrar la venta. Y decían, yo lo hago, yo quiero aprender. Entonces, me ponía a hacer el este y el otro. Luego, la contabilidad. Querían que vaya en la facturación, en hacer toda la reconciliación. Nadie quería hacerlo. Yo lo hago, no hay ningún problema. Entonces, nunca tuve temor de hacer lo que tenga que hacer. Y de hecho, me ofrecí de voluntaria para hacer muchas cosas que otros no querían hacer porque no les gustaba, porque hay mucho trabajo, porque se tienen que quedar hasta tarde, etc. Entonces, llegó un momento en que yo ya sabía de muchísimos departamentos en el área del hotel. Y de alguna manera me volví indispensable. Porque cuando llegó el momento de decir, por ejemplo, hay una misión en Brasil para hacer esto, esto, lo otro, lo escuché por casualidad y dije, bueno, yo puedo ir, porque yo lo portugués. Aparte sé esto, 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 esto. Entonces, me decían, ¿cómo? Entonces, a mi jefe les decía, pero, ¿por qué no piensan esta oportunidad? Y bueno, me dijeron, bueno, por aquí, bueno, por allá, conocí a los dueños, viajaba mucho con Bell Resorts, estamos en Bell. Entonces, una vez que hice eso, las puertas se fueron abriendo poco a poco. Y si puedo decir solo una cosa es que uno no crece solo. Uno siempre crece con gente alrededor que también crece. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cuál es tu, ese núcleo que te permite a vos seguir creciendo, ese contexto, ese hogar donde uno se carga? Sí. Y puede salir a dar. Claro. Yo pienso que, como te decía, es el crecer con más gente. Yo entendí muy, muy desde el principio que en este país, en Estados Unidos, el latino es fuerte o tiene presencia cuando está con otros latinos. O sea, uno no crece solo. Uno siempre tiene que ayudarse, apoyarse, etc. Y yo lo vi a través de la educación. Porque basándome en lo que me pasó a mí, yo decía, ¿por qué todo el mundo piensa que yo solamente puedo ser los keepers? Entonces, me di cuenta de una realidad muy fuerte, y es que muchos de los inmigrantes latinoamericanos aquí no tienen educación. Entonces, dije, ¿cómo podemos hacer y cambiar eso? Entonces, el escuchar historias de cómo gente llegó acá, el escuchar a familias que decían, bueno, extraño esto, extraño lo de aquí, lo de acá, y darles la opción de decir, bueno, ¿qué te parece si aprendes inglés para poder mejorar tu carrera? O el este, el otro. Entonces, lo que yo fui realmente fue un medio para que otra gente tuviera esperanza y pudiera crecer. Y además, la gente, allá, los números eran increíbles. Primero, Magda es la única gerente general latina de todo... De todo el condado. De todo el condado. O sea, estamos hablando, el año pasado fui invitada por el senador del estado a un mega almuerzo. O sea, realmente es una persona muy importante. Realmente. Y es tan importante porque ella no, como lo ven, es muy humilde, y no, y dice, yo quiero crecer con todos. Y todas las personas a su alrededor, o sea, ¿cuántas me dijiste? Había 23 personas que se habían graduado del colegio y no, al principio no tenían ni siquiera, habían llegado al primario. Claro, entonces, una de las cosas, por ejemplo, un ejemplo cortito es, aquí en el hotel donde yo trabajo, había muchas de mis mucamas, no han terminado la educación primaria. Entonces, empezamos por lo básico, que fue empezar a leer y escribir. Y luego de empezar a leer y escribir, y nos inspiramos a algunas y otras para que terminen el colegio. Y luego de todas ellas, hay una chica que quiere ir a la universidad para ser dental hygienist. Entonces, a mí tampoco se me ocurrió que podíamos llegar tan lejos. Ahora tenemos, estamos leyendo un libro, nosotros tenemos con la biblioteca lo que se llama One Book, One Valley. Entonces, mis housekeepers, todas nosotras, al mes leemos un libro. No es un libro grande, no es gigante ni nada, lo leemos en español. Pero al mes nos juntamos todas a discutir el tema. O sea, que además facilitas sesiones de aprendizaje para toda tu gente, más allá del trabajo. Esto no tiene que ver con limpiar, con acomodar. Esto tiene que ver con desarrollo personal y crecimiento. Y desarrollar el pensamiento crítico, porque la idea detrás de todo esto que uno hace es que uno pueda formarse un criterio. Y cuando digo uno, son todas las personas que uno tiene alrededor. ¿Por qué lo hice? Yo soy de Ecuador, en Ecuador hay mucha pobreza y hay mucho el ayudar al otro, alfabetización, etc. Entonces, para mí no fue algo nuevo, fue algo que se hace porque siempre se hace. Y el impacto para mí no fue tan grande hasta cuando lo viví aquí. Mis hijos iban a un colegio privado. Tiene tres hijos, aclaremos, y son bastante chicos todavía. Ocho, seis y cuatro. O sea, que trabaja, hijos, ayuda a la comunidad. Es de estas mujeres como, digo, que no se van a quedar paradas, que van a siempre dar y dar y dar. Pero bueno, contame con... Perdón, voy mechando temas. Impresionante. Pero una de las cosas que yo le decía a Nijo más temprano también es que, a veces nosotros como mujeres tenemos estándares que son muy altos. En el sentido de que, por ejemplo, si soy profesional, tengo que lucir excelente, y tengo que estar siempre impecable, y mi casa tiene que estar impecable, y los hijos y tal. Entonces yo le decía a Nijo hoy día, es que él me ha pintado el pelo. O sea, así de real. Yo le dije que estaba divina. Pero es verdad, porque llego a casa, y uno... O sea, llego a casa después de cargar a los chicos que hagan el ballet, que hagan el este, el rock climbing, lo que sea. Luego llego a casa a preparar el almuerzo, a preparar la cena, a preparar la lonchera, para el siguiente, que hagan los deberes, acostarse, lavar los platos. Después, o sea, todo es así, y luego a las ocho de la mañana, como tú dices, o la cita con el senador, o la cita por aquí, por allá. Entonces, uno como mujer, de verdad que tiene que hacer un balance. Y yo pienso que algo que nosotros tenemos en contra de nosotros mismos es que queremos la perfección. O lo que nosotros creemos, la concepción de lo que es perfecto. Y no es así. O sea, la concepción de lo que uno cree que es perfecto, es lo que no nos permite avanzar y dar lo mejor. Porque si no es en este frame que yo pienso que tiene que ser, entonces no se da. Y no es cierto. Aunque uno haga lo que puede, y uno haga conciencia de que lo puede hacer, pues está bien. Son pocos pasos. Con mi staff acá... María, perdóname, cuando decís el tema de la perfeccionista, porque esta es una saboteadora que la tenemos muchos, yo incluida. Contame, ¿esa es tu saboteadora principal o tenés alguna otra así que quiera, o alguna controladora? ¿Dónde está ese enemigo interno con el cual lidiás día a día y has podido hacer un lado? Porque si no, no hubieras podido lograr esto. Para mí son dos cosas. La número uno es la perfección, porque sí, quiero que todo esté perfecto, quiero que nada sea, que todo salga bien, que todo esté lindo, etc. Ese es uno. Y el otro, que es muy difícil de admitir, pero es verdad, es miedo. Ahora, ¿miedo a qué? Tal vez miedo al fracaso, tal vez miedo a que las cosas no salgan como lo espero, miedo a cómo me percibo a la gente, porque como les comentaba, fue muy difícil llegar donde estoy. Entonces yo, si voy a escribir un artículo en el diario, lo reviso 80.000 veces, porque tengo miedo que van a decir, ah, Magda está acá, pero, qué sé yo, lo que escribí no fue coherente o algo, y tengo que pensar en otro idioma, que es de por sí también difícil. Es decir, entonces, este tema del miedo lo tengo que controlar mucho. Otro ejemplo es que acá... ¿Cómo lo controlas? Contame. La perfeccionista y la que tiene miedo de lo que los otros dirán, o que no te valoren tanto como lo que vales, igualmente. ¿Cómo las manejas, estas dos que te vienen acá, chiquit, chiquit, chiquit? Por supuesto. En la parte de la perfección, me recuerdo siempre que lo que yo haga y lo que pueda hacer es suficiente. Es suficiente lo que puedo dar porque no tengo más tiempo. Es suficiente. Entonces, no es perfecto, tal vez no es perfecto, pero es suficiente y eso me complace. Luego, el miedo. Cuando tengo miedos irracionales, me paro y los escribo. Digo, por ejemplo, tengo miedo a, qué sé yo, me quiero comprar una casa. Es un ejemplo, ¿no? Me quiero comprar una casa, pero tengo miedo a las deudas, tengo miedo a este. A ver, vamos a pensar racionalmente. ¿Cuáles son las amenazas? Exacto. ¿Cuáles son las amenazas reales y qué es lo que me estoy inventando en mi cabeza? Escribirlo siempre me ayuda porque hay muchos miedos alrededor. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una remodelación en el hotel donde yo trabajo. Se llama Antlers. Entonces, después de dos años de ser GM, dije, no, hacemos la remodelación. ¿Por qué? Pues tengo miedo porque nunca he hecho un proyecto, porque estoy siendo súper ambiciosa. Lo que sea. Pero dije, el miedo no me puede tener porque estoy contratando gente profesional. Recursos. Recursos. Tienes recursos. Exacto. Eso, una cosa que creo que ya he dicho en otros videos, pero miedo, piénsenlo como una ecuación. Amenaza percibida sobre recursos percibidos. Entonces, analizamos la amenaza. ¿Es real o no? ¿Cuáles son las reales? Exacto. Y después, ¿qué recursos tengo para hacerme cargo? Exactamente. Bueno, Magda lo hace intuitivamente. Lo ha logrado. La fórmula la hace. Y esto de escribir. Claro. El escribir a mí me funciona mucho porque en el momento en que uno escribe, mi papá siempre decía, en un momento de duda, detente. Entonces, si yo tengo alguna duda, me detengo y lo escribo y digo, a ver, ¿cuáles de estas cosas son reales? Y si no son reales, pues vamos para adelante y seguimos. Si algo les puedo decir a la persona que ve este video es que no se detenga por el miedo. Y cómo me gustaría infundir tanto, decir, está bien que te equivoques, está bien que no nos salga, está perfecto que uno, hasta que pueda perder un poco de dinero intentando que una idea salga. Aún cuando decimos, estos son los poquitos recursos que tengo, voy a intentarlo y, entre comillas, fallé. Está bien. No te, no te, la ceres, no digas, Dios mío, ¿por qué hice todo mal? No puedo. Es mi culpa. No. Lo intentaste. Ya has avanzado mucho más que muchísimos. Que muchísimos que solamente se quedan. Y has aprendido en ese camino y la próxima vez que hagas otra cosa, ya ese aprendizaje va a estar volcado y te va a generar mayores probabilidades de éxito. Exactamente. Pero esto que decís vos de no lacerarnos, desde el perfeccionismo, desde la culpa, creo que es algo que nosotros podemos hacer para empoderarnos como mujeres. Nosotras, hoy es el Día Internacional de Mujer y la idea es cómo podemos conmemorar nuestro espacio en este mundo. Y el espacio lo podemos proteger desde esta conexión, de esta conexión con ustedes para no nos exijamos, no nos critiquemos, honremos y apreciamos lo que sí hay versus lo que no hay y desde ahí construir. Así es. Contame, Magda, si vos tuvieras que decir, ¿cuáles son tus superpoderes? Dos. Mis superpoderes. Bueno, yo tengo una habilidad que creo que es muy importante en mi trabajo. A mí me gusta escuchar. Yo creo que por alguna razón, me imagino que lo han escuchado, que Dios nos ha dado dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que uno habla. Y ojo, que hablo, me encanta hablar, pero cuando escucho, escucho. Entonces, si alguien viene con alguna idea o con algún problema o algún huésped, con alguna sugerencia, me detengo para poder escuchar, entender, hacer el embrace, o sea, como que asumir mi responsabilidad, sea que hice un error, cometí un error, o sea que es una sugerencia para mejorar y seguir adelante. A veces tenemos miedo a escuchar porque no queremos enfrentarnos con la realidad. Con las faltas, digamos. Exacto. Con las cosas que no nos dimos cuenta, con los errores. Exacto. Entonces, es importante. Entonces, creo que esa es una, para mí, en un principio era como que bueno, es lo que hay, pero sí es una superabilidad. Es un superpoderes. Porque mucha gente no escucha, o sea, no escuchamos a veces. Entonces, y ojo, es algo que he adquirido. No nací con las ganas de escuchar. También, esto me lo enseñó este país, porque cuando no, tu inglés no es tan bueno como cuando yo vine acá, no te queda otra que escuchar, porque si no, no puedes hablar todo lo que quieres decir. Entonces, ese para mí es un superpoder. Y el otro superpoder. Que pueden desarrollar. Escucharon, ¿no? Sí, se pueden desarrollar. Y esto es muy importante. Yo lo que siempre cuento es que hay algo que se llama growth mindset, que es la capa. Es el saber que nuestra mente es totalmente plástica y capaz de aprender lo que sea, mientras que tú tengas un propósito, mientras que tengas una idea de para qué lo vas a usar. En el caso de Magda, es primero para poder entender cómo hacer, cómo vivir en un país que no es el tuyo, con un lenguaje que no es el tuyo, y lograr lo que querés lograr. Y también ahora, o sea, es servir o dar un servicio, dar una experiencia de calidad a la persona que viene a ti. Correcto. El otro superpoder que te iba a decir va justamente en ese sentido, que es el servir al otro. Uno no crece, o si uno piensa que uno crece solo, pues no, uno no crece solo. Uno tal vez puede acumular éxitos, uno puede acumular riqueza solo, pero crecer como persona se hace siempre con alguien más. Y cada uno de nosotros, ustedes que están viendo esto, todos tenemos algo que podemos compartir. Y si alguien tiene alguna duda, yo no sé qué es lo que yo puedo compartir, no sé cuáles son más mis habilidades. Entonces, pues, tómate un fin de semana y piensa para qué eres buena. Puede ser que seas buena para la costura, puede ser que seas buena para hablar, puede ser que seas buena para las matemáticas. Si tú encuentras ese lugarcito en lo que eres buena y lo das, lo das como voluntaria, lo das como, qué sé yo, como lo que quieras. Puede ser profesora que te pague, no importa. O sea, pero si haces algo en lo que eres buena y lo compartes, el mundo va a ser mejor. Porque es la única manera en la que todos podemos crecer. Ese es otro superpoder, servir al otro. Se nota, se nota que el servicio está en vos. Y esto de qué importante es cuando unimos. Uno es los talentos, como hablaba Magda, pero a veces el talento es aprender también. Porque cuando a ti te aparecían las oportunidades de, por ahí, lanzarte a ayudar a alguien, tuviste que aprender eso, algo para poder hacerlo. Pero igual decías que sí. Y decías, bueno, yo tengo la capacidad de aprender y poder darle, hacer la contabilidad o hacer algo, aunque nunca lo hubieras hecho. Seguramente hubo muchas cosas que hiciste por primera vez y dijiste, yo me mando. Ahora, y acá un secreto, me va a salir al público. Yo soy voluntaria para un directorio. Acá hay una organización excelente que se llama Waukee Mountain Science Center, que es espectacular. Se dedica a la ciencia, a la educación, toda la parte ecológica y sustentable. Me invitaron a ser parte de este directorio. Y me siento tan honrada, pero tan honrada. Ahora, yo soy buena para las matemáticas, me encantan las finanzas. Pero esto de acá es un nivel, pues, todos los miembros del directorio están, pero acá arriba, de verdad, se los digo. Y me dijeron, bueno, ¿tú en qué comité quisieras ayudar? Y dije, por supuesto, el de finanzas. O sea, me muero el miedo, porque cuando van, no, que aprenderme todos los estados financieros, cuenta, a ver y debe, o sea, todo. Pero dije, el miedo no me va a superar, porque quiero aprender cómo gente más inteligente que yo lee estados financieros, por ejemplo. Entonces, por supuesto que yo hago mi tarea y lo leo, lo estudio y trato de hacer preguntas inteligentes. Pero al servir en este sentido, no lo hago tanto por lo que puedo aportar, que creo que es importante cuando lo haces con conciencia. Pero también que puedo aprender de estos CEOs de estas empresas, Fortune 500, etc. Ahora, el miedo y la falta de confianza, me diría, jamás podría voluntariar para esto, no, o sea, Dios mío, si esta gente sabe mucho más que yo. Es cierto. Pero siendo honesta, diciendo, ¿sabes qué? Sé y te puedo hacer un poco de preguntas, no soy máster ni nada, pero te puedo aportar con mi sincero estudio de los balances financieros y de ahí aprender el resto. Es todo lo que necesitas. Entonces, sí. A mí no, no, de aprender, básicamente. Y de servir. Lo que te iba a decir, tú antes dijiste que eres buena escuchando. Eso lo vas a aplicar en el directorio para ver, porque por ahí empieza uno por finanzas, como empezaba Magda Ore, después termina haciendo otra cosa. Claro. De desarrollar, no sé, los proyectos para la comunidad, para que los niños, no sé, aprendan ciencia, lo que sea. O sea, es como que el camino puede empezar en cualquier lugar. Pero si vos sabés qué vas descubriendo, qué sos bueno, vas escuchando, vas aprendiendo, vas dando, te va marcando el camino solito. Te van apareciendo las oportunidades. La última cosa que iba a decir es algo que a mí me ayudó mucho y mi mamá me enseñó esto. Ella me dijo, Magda, siempre sea agradecida. Esa es la última cosa que es importante. Porque, como les decía, cuando empecé acá fue difícil. Sin embargo, no me iba a la cama resentida porque el otro no hizo su trabajo. O porque, y créanmelo, hubo muchos momentos en los que me sentía así. Me sentía herida porque decía, bueno, esta gente piensa que porque uno no es de aquí puede hacer lo que, o sea, puede hacer lo que le da la gana. O muchas veces en mi trabajo toma ventaja a mí, etcétera. Pero siempre hay dos opciones. O me puedo enojar, o puedo decir, ¿sabes qué? Estoy agradecida porque, bueno, sí, tomaron ventaja, pero eso me ayudó porque aprendí A, B o C. O estoy agradecida porque al menos tengo trabajo. Hay gente que no. Siempre, en todas las oportunidades que uno tiene, uno puede ser agradecido. Y esa gratitud, como que a uno le alivia el alma, pero haciéndolo de corazón. O sea, como a uno dice, ok, ya, muchas gracias por el día, por donde vivo, etcétera. Yo me acuerdo que hace muchos años una amiga me dijo, tú tienes mucha suerte. Me dijo, Magda, tú tienes mucha suerte porque donde vas las cosas salen y tal. Y yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Yo no sé si es suerte o es una cuestión de actitud y es actitud adquirida. No es que innato en mí dije, ay, o que es la madre Teresa. Es bueno que tu mamá te dijo, agradece. Cuando te estén apaleando, agradece. Exacto. Porque hay algo bueno de esto que tu vida por ahí no podés ver. Exactamente. Porque en un momento por ahí te cuesta verlo, ¿no? Cuando es difícil. Correcto. Entonces, seamos agradecidos y ayudémonos los unos a los otros. Porque eso es a la larga lo que cambia el mundo. Gandhi lo dijo. Este, hay una frase muy célebre que a mí me encanta, que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y yo quiero ver un mundo más humano, más servicial, más humilde. Entonces, trato de encarnar todo eso. Y yo creo que sí hay una diferencia. Porque, por ejemplo, como la conocí a Denise, no se me hubiera ocurrido que ella me dijo, ay, para hacer una entrevista o lo que sea. Y fui quien soy. Y no hay otra. O sea, tienes que ser quien tú eres. A mí me inspiró quien era, ¿no? Era una máscara o un personaje que ella estaba haciendo. Lo que tú dijiste, mira, Magda me parece que lo que tiene muy claro es que son sus valores. ¿Qué es lo importante? La humildad, el servicio. También te diría el poder, el darle, la persistencia o la perseverancia. La perseverancia. Hay un concepto en inglés que se llama grit, que ahora está demostrado que hace a la felicidad. Que es pasión más perseverancia, juntos. Y es ese de que te caes, o sea, vos te apasiona lo que haces, sabés que es importante, sabés que querés transformar el mundo en algo mejor. Y cada vez que te caes te levantás. Y no importa cuánto te golpees, esto está bueno, esto tiene sentido. Digo, arriba y a seguir. Y uno ve eso de levantarse y uno se cae y sigue levantándose. Uno lo ve en mucha gente y dice, qué lindo, qué bueno que la otra persona lo hizo. Pero cuando le toca a uno, le falta tanta compasión hacia uno mismo. Que yo digo, pero ¿por qué uno se lastima tanto de que no me salió? Pero Dios mío, qué fatal. Y yo siempre digo, a ver, cinco minutos, ya. ¿Por qué lo hice así? ¿Qué decisión tan tonta? Lo que sea, ya, pasaron cinco minutos, ahora sí, vamos. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo más hacer? ¿Cómo más se pueden hacer este tipo de cosas? Y eso, tal vez uno no tenga los resultados que uno quiere en ese momento. Pero primero uno se satisface a uno mismo. Segundo, a la larga, porque uno sigue intentando y sigue intentando, las cosas salen. Y de esos ejemplos tengo cualquier cantidad. En mi vida personal, en mi vida profesional, cuando uno lo intenta y lo sigue intentando y sigue tratando y sigue él, las cosas salen al final. Mi papá siempre dice, al final todo sale. Y si no sale, espérate, que no es el final todavía, ya te vas a ir. Y por ahí no sale la forma en la cual lo pensamos, porque cuando somos demasiado rígidas en la forma de visualizar lo que queremos, no nos permitimos la flexibilidad que nos da el universo, ¿no? Yo creo que es eso también, ser un poco flexible a la forma. Por supuesto. A la forma. Bueno, Magda, yo no puedo, yo estoy con las ágrimas en los ojos realmente, de la inspirada que estoy, de las ganas que tengo de ayudarla, más en su trabajo, porque en su trabajo comunitario hay muchas oportunidades que hablamos. Y bueno, yo estoy para vos. Tan linda. Ya estamos conectadas. Sí, y lo mismo le digo a las personas que puedan ver este video, ayudémonos los unos a los otros. Para mí, lo que yo he encontrado es la educación. Y educación, especialmente en mujeres, especialmente en mamás. Porque la mamá, yo tengo tantos casos de mamás que dicen, yo solo trabajo, me imagino que ustedes lo han escuchado, y lo dice uno, yo trabajo y me esfuerzo para mis hijos. Entonces, el darle el sentido a una mamá de, ¿sabes qué? Lea un libro en vez de ver la novela. O, ¿qué te parece si estudiamos? No sé, una, tengo una historia tan linda de una de mis housekeepers que estaba estudiando álgebra. Álgebra, yo no lo podía creer. Yo la veía y decía, ¿cómo A más B igual? O sea, yo decía, esto, o sea, tanto orgullo. Y le decía, a ver, hagamos esto juntas. Si A más B, ni sé cuánto, ni sé cuánto, una de las estas, bueno, ya ni me acuerdo. Pero, larga historia, podemos hacer el problema. Y el sentido de orgullo que tuvo ella me honró. Porque dije, lo lograste. Y era solamente una ecuación simple. Pero que una persona que haya empezado desde tan abajo pueda hacer eso, le da tanto, tanta confianza que permite. En este caso particular, me llegó mucho porque ella, después viene mi hijo, mis hijos iban a un colegio privado, caro. Ella me dijo, Magda, ¿mis hijas pueden ir al mismo colegio que van tus hijos? Y yo dije, por supuesto. O sea, absolutamente. Entonces, hablamos con las monjas, hablamos con los padres y tal. Y las hijas de ellas están en beca en un colegio privado aquí en él. Yo tuve que sacar a mis hijos porque era muy caro. Pero ellos siguen, ellos siguen y está perfecto. Porque digo, esas son las pequeñas logros que hacen mucho cambio. Entonces, a cada una de las personas que estén mirando este video, hagan un par y miren alrededor a ver cómo pueden servir. A quién, especialmente, si son mujeres, si son mamás. Porque eso va a reflejarse en el hijo, va a reflejarse en los amigos, en las amigas, en las abuelas. Y a la larga, pues, nos va a hacer un mundo mejor. Totalmente. Empezando por una, por sus hijos, por su familia y así todo. ¿Sabés qué? Me voy a... Quiero terminar con una cosa. Magda habló algo muy importante que no lo rescaté hasta ahora, que es la compasión. Y yo lo que les cuento a las mujeres y a algunos hombres que también me escuchan, es que la compasión, una estrategia que yo uso y que le enseño a las personas es... Es más, hace poco, jugando al tenis, mi contrincante en el primer set perdió y se estaba dando palos. Ay, pero qué burra, qué mal, no sé qué. Le digo, a ver, parame un poquito. ¿Vos tenés hijas? Sí, tengo dos hijas. ¿Le dirías eso a tu hija? Claro. ¿De 13? No, no, claro. ¿Qué le dirías? No, bueno, dale, ya está. Bueno, ya pasó. Eso te salió mal. Pero volví a intentar... ¿Qué te parece llevar esa compasión, esa forma positiva de encararlo a vos? Después me ganó. Claro. Pero bueno, yo salí habiendo ganado porque le ayudé a ganar. Claro. Aunque fue que yo perdí, no importa. Pero es traer esa estrategia de tratarnos como si fuéramos una persona que queremos. Claro. Aparte hay un... Y esto yo lo vi mucho. Para... Si hay personas, mamás, profesionales que están viendo este video. La compasión es el ingrediente principal, principal del liderazgo. Voy a repetirlo. La compasión es el ingrediente principal del liderazgo. Si tú eres jefe, si tú eres... Si tienes a cargo personas, la diferencia entre ser un jefe excelente o un jefe más o menos, es qué tan compasivo eres. Si tus empleados hicieron un error, si tus empleados llegaron tarde, si tus empleados... Lo que sea. Cómo tú manejas tu situación desde un punto de la compasividad va a marcar toda la diferencia. Porque te va a enseñar a corregir, te va a enseñar a ser empática, te va a enseñar también a decir, ¿sabes qué? Mira, tú puedes decirle a una persona, esto no funciona, te vas, te despido. O la otra es ser compasivo y decir, a ver, cuéntame exactamente por qué llegaste tarde otra vez. Y que la gente descubra desde esa compasión, este trabajo no es para mí. Entonces no es que lo botaste, tú mismo te diste cuenta que aquí no va más porque... Está buenísimo, la compasión en la acción se ve como una indagación productiva. O sea, indagar, ¿qué pasó? Contame un poquito más. ¿Qué está pasando? Porque no veo, o sea, lo que hablamos y lo que pasa no está cerrando. Pero sin el castigo es entender, buscar entender, escuchar otra vez. Escuchar y después tomar una decisión conjunta. Porque cuando hay compasión es más fácil que el otro también colabore en tomar una decisión de qué necesita hacer para cambiar o no. Exactamente. Y la persona se siente más dignificada también. O sea, cuando eres jefe desde un punto compasivo, lo que estás es dignificando a la persona y decir, ¿sabes qué? Digamos que no funciona. El trabajo que estás haciendo acá no nos funciona. ¿Por qué? Porque estás en ventas y detestas hablar con gente porque estás en el área de, qué sé yo, de contabilidad y eres la persona más social del mundo. Entonces, cuando lo ves de esa manera, le estás dando dignidad a la persona y le estás dando también la oportunidad para que la persona busque su nicho. Es más, decir, ¿sabes qué? Esto no nos funciona. Tienes un mes o dos meses hasta que encuentres algo más. O yo te ayudo a buscar otro trabajo en donde puedas ser feliz. Esa marca una gran diferencia. Así que no lo olviden. Es importante y a mí me ha resultado. La compasión. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias. Y esto no solo va a estar en Instagram TV, sino que también lo voy a pasar por escrito porque esto va a quedar para siempre. Porque tu sabiduría creo que nos va a inspirar a muchas mujeres. Ay, qué linda. Muchas gracias. Y estoy a las órdenes. O sea, ella tiene mi correo. Pero si alguna de ustedes tiene alguna pregunta o lo que sea, por favor, no sé en qué redes sociales la ponga. O sea, esto para mí es muy difícil porque yo ni siquiera me tomo fotos. O sea, soy súper tímida en el sentido de... Se nota que es tímida, ¿no? No, de la parte pública, así de salir y hablar y tal. Pero cuando alguien me lo pide, salgo de mi zona de confort porque pienso que hay algo que puedo aportar. No será mucho, pero hay algo que puedo aportar. Perdón, espera, espera. Andá atrás. Hacemos, rebobinemos. No será mucho, saquémoslo. No. Es suficiente y es un montón. Es un montón. Bueno, pero para la que lo esté escuchando y que lo piense o lo que sea, por favor, contáctenme y con gusto podemos ver un poco más. O si puedo ayudar a alguien, pues, para eso estoy. Acá está. Bueno, gracias. Gracias. Y nos vemos pronto. Sí.